Una visita a la Basílica de Guadalupe y a sus templos aledaños es una experiencia llena de sorpresas. Vamos a conocer la historia de esta joya de la arquitectura mexicana. Una mañana de 1531 ocurrió un milagro en el norte de la capital de la Nueva España. O mejor dicho, una serie de milagros. Un joven indígena, bautizado como Juan Diego, emprendía su camino cotidiano de Cuautitlán a Tlatelolco, donde se catequizaba. Ya muy cerca de su destino, el hombre de casi 60 años escuchó el canto de un pájaro. Y así sucedió el primer milagro. La Virgen se le apareció y pedía que ahí se le construyera un santuario. Pero esa mujer era diferente a las imágenes marianas que Juan Diego había conocido en el Catecismo de Tlatelolco. Era una virgen morena, igual que él. Así se lo relató a Fray Juan de Sumárraga, el obispo. Aún así, no pudo convencer al fraile durante su primera declaración de milagro. La Virgen se le apareció tres veces más. Entonces, en pleno invierno, florecieron unas rosas en el Cerro del Tepeyac. Y la guadalupana ordenó a Juan Diego que se las llevara al obispo como prueba. Juan Diego recogió las flores en su hallate. Cuando desdobló las prendas para entregar las rosas, en la tela quedó impresa la imagen de la Virgen Morena, tal y como la conocemos hoy, tal y como la podemos ver todavía en su basílica. En lo alto del Tepeyac se encuentra la Capilla del Cerrito, lugar que conmemora el milagro de las rosas. También se encuentra la Parroquia de Indios, en cuyo subsuelo se encontró la ermita original que mandó construir el obispo Sumárraga. Y donde Juan Diego vivió los últimos 17 años de su vida custodiando el hallate con la imagen milagrosa. En otra parte de la villa encontramos el Templo del Pocito. Que guarda recuerdos de los primeros peregrinos. Es el lugar donde los caminantes saciaban la sed. La belleza del retablo central, la estructura circular, su impresionante arquitectura y las pinturas de las cuatro apariciones de la Virgen, hacen de esta escala de la villa algo único. Su cúpula es un emblema del paisaje de toda la Alcaldía Gustavo Amadero. En este mismo lugar se adoraba a Tonantzin, la madre tierra y la madre de todos los dioses aztecas. A mediados del siglo XVII, se comenzó a construir el primer santuario oficialmente consagrado a la Virgen Morena. El diseño final estuvo a cargo del arquitecto Pedro de Arrieta. Las remodelaciones fueron constantes a lo largo del tiempo. Debido a una considerable ampliación que sufrió en el siglo XIX, la estructura comenzó a hundirse. En 1904, se le nombró formalmente como Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y para los años 70, urgía construir otro templo con la suficiente capacidad para recibir a los millones de peregrinos de todo el mundo. Pedro Ramírez Vázquez fue uno de los grandes arquitectos del México moderno. Su diseño del nuevo templo fue algo original y audaz para la época. Alrededor del proyecto, se congregaron otros arquitectos de gran importancia, como Juan Luis Benjiure y Fray Gabriel Chávez de la Mora. Al igual que el Templo del Pocito, la nueva basílica es circular, pero sus dimensiones son colosales. Se escogió el terreno aledaño, donde hubo un parque y una fuente. La espectacular cubierta tiene esa forma porque quiere recordar la imagen del manto sagrado de la Virgen que protege a sus devotos. En el interior somos testigos de una auténtica maravilla. La nave principal es inmensa y fue pensada de esa forma para que los visitantes pudieran entrar al templo sin interferir en el ritual. Vitrales y relieves aumentan la atmósfera sagrada del recinto. Aquí han rezado los papas Juan Pablo II y Francisco I. Y aquí han venido desde los más humildes hasta los más célebres feligreses. Todos buscando el consuelo de la Virgen Morena. El 12 de diciembre es el día consagrado a la Reina de América. Es un día de fiesta nacional. Y es cuando podemos ver que el fuego de la fe se enciende cada vez más. La Basílica de Guadalupe ha recibido a millones de peregrinos. Es una muestra de lo que tenemos de México para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!